Muy buenos días, es un placer estar con ustedes esta mañana y compartir este convocatorio. Quiero agradecer especialmente a Uñandinos por darme la oportunidad de este diálogo y felicitarlos por este congreso del 29 de agosto, con un tópico tan importante como es la equidad y la sostenibilidad. Bueno, siento mucho en haber podido estar con ustedes en persona, pero muchas gracias por darme la oportunidad de tener este conversatorio de esta forma. Quisiera entonces pasar a hablarles sobre otro aspecto de lo que vendría a ser, que está reflejado en la equidad y la sostenibilidad. Y voy a empezar hablando en la escala macro, compartiendo un poco de cómo esa exploración espacial ha marcado el progreso de la humanidad y lo seguirá marcando. Bueno, y concluyendo de por qué es tan importante que Colombia sea parte de ese diálogo, sea parte de esa exploración, y les presentaré una iniciativa, una idea, una iniciativa que está planificando y que venimos trabajando con la Academia de Ciencias de Colombia. Bueno, entonces quisiera empezar con la primera diapositiva, hablándoles un poquito de ese bosquejo del programa al cual yo manejo que se llama Nueva Fronteras. Entonces, este es un programa, y entonces, yendo, ¿no es cierto?, a la escala macro que les hablé, porque tenemos que recordarnos que como especie, nosotros vivimos todos los días, todos los días en el medio espacial. Y nuestra nave espacial es nuestro planeta, el planeta Tierra. Entonces, la exploración espacial es algo muy importante, es un aspecto que no podemos ignorar, y que Colombia tiene que ser parte de esto. Bueno, el programa Nuevas Fronteras está compuesto en estos momentos de tres misiones claves. Estas misiones, cada una de ellas, es manejada por un científico, por lo que llamamos el científico principal, y tiene todo un equipo que se forma después de una idea, una propuesta, que es, ¿no es cierto?, cuando la NASA hace estas llamadas, estas convocatorias, para nuevas ideas, nuevas misiones. Y de ahí es que salieron, se dijeron, después de pasar por una muy extensa revisión de pares, a todo el nivel, desde el nivel científico, para ver cómo cada una de estas misiones podían, así, realmente encajar como parte del plan de la década que NASA tiene para la exploración espacial, que no está hecho por NASA, sino que, de cierta forma, NASA contrata a la Academia de Ciencias de Estados Unidos y el Consejo de Investigación de Estados Unidos para, convocando a la gente más brillante del país, y muchas veces con ayuda también a la Unión Internacional, para desarrollar este plan de la década que se hace, ¿no es cierto?, que toma como un año, un año y medio desarrollarlo, ahora estamos en el punto medio de ese plan de la década y se hace una revisión para ver lo bien que la NASA, a lo mejor, ha estado cumpliendo los objetivos científicos de ese plan de la década. Entonces, quería, porque pienso que ese proceso es un proceso importante de convocar, de entender, de cómo es que la NASA erige las misiones y cómo la visión de NASA se viene desarrollando por las diferentes misiones espaciales que viene haciendo desde finales de los años 50. La visión de la Agencia Espacial de Estados Unidos siempre fue usar, la exploración del espacio para el bien de la humanidad y en una forma pacífica. Y de ahí viene un aspecto muy importante que es la parte de equidad, porque la información recaudada realmente pasa casi inmediatamente a ser parte del patrimonio de la humanidad. Eso le da acceso de forma igual a todo el planeta, a todos los científicos, técnicos, ingenieros, toda la persona que esté interesada de ver la misma información que esas misiones espaciales están recaudando y trayendo a la Tierra. Y eso produce el proceso de sostenibilidad, porque ese es un factor muy importante que es el factor de inspiración, inspirar a la nueva generación de exploradores, de científicos, de innovadores, de técnicos, de ingenieros. Y eso produce toda una generación sostenible en la cual esa información recaudada da las ideas, da de muchísimas tesis, no solamente en la parte educacional, pero también de productos innovadores que toda la humanidad se ha beneficiado, como la doctora Nora Elizabeth mencionó anteriormente. Entonces, cada uno de estos proyectos de Nuevas Fronteras, primero, la comisión que sobrevoló exitosamente julio 14 a Plutón, y voy a hablar más extensivamente de eso porque me parece que es un excelente ejemplo de lo que la conferencia que ustedes hoy están convocando sobre vida y sostenibilidad. Entonces, les hablaré un poquito más en detalle al respecto. Pero lo importante es notar que cada una de estas misiones están no solamente liberadas por científicos, técnicos, ingenieros, sino que tienen un presupuesto de más de mil millones de dólares, cada una de ellas. Y por lo menos un porcentaje de ese costo está enfocado en la parte educacional y de diseminación de información a todo, al público en general y los medios. La segunda visión se llama la visión 1 que está orbitando en estos momentos de vuelo a vuelo al gigante de nuestro sistema solar, el planeta Júpiter. Y es la primera vez que llegamos a Júpiter con paneles solares, porque estos paneles anteriormente solamente los habíamos podido hacer por intermedio de baterías termonucleares. Y la última es la visión Osiris-Rex que está sobrevolando, ya se lanzó en septiembre del año pasado, va a sobrevolar y extraer una muestra del asteroide de Número y retornar a la Tierra, porque este asteroide es un asteroide que tiene hasta los materiales más primitivos del sistema solar, incluyendo, se les han unido ya aminoácidos que, como ustedes saben, son los elementos que producen los músculos que son, que dio origen, ¿no es cierto?, de los productos que dio origen a la vida como los conocemos en nuestro planeta. Bueno, entonces, siguiendo a la segunda, a la siguiente diapositiva, quería mostrarles una de las últimas imágenes que la misión 1 nos ha mandado hace la semana pasada, que fue extraordinario, como pueden ver, el gigante, planeta Júpiter, es realmente extraordinariamente compleja, tiene un sistema no solamente hermoso, por eso aquí lo muestro con uno de las obras de artes de Van Gogh, porque este sistema tan complejo climático es, realmente tiene, si podemos descifrar a la Júpiter, lo que está pasando dentro de este planeta que realmente es como casi una ambroto estrella porque evite más energía de la que recibe, podríamos hasta llegar a definir un nuevo, una nueva forma energética para nuestro planeta. yendo entonces a la siguiente diapositiva en breve que quería mostrar la última imagen que la misión CIDIS-REES que es la tercera misión del programa Nueva Frontera de la cual yo soy responsable y sobrevoló a nuestro planeta en septiembre de este año usando el campo gravitacional de nuestro planeta para redintencional y acelerar la nave espacial así ahorrando combustible y para llegar más rápido a su objetivo que es el asteroide BELU. Y quería mostrarles aquí que en la próxima diapositiva se tomó este sobrevuelo en la misión en la nave espacial CIDIS-REES que mostró esta espectra pero interesante es que no es cierto cómo podemos estas esta espectra dice mucho de la composición de un planeta y estamos usando esta misma técnica para descubrir nuevos planetas alrededor de otras estrellas o sea esos planetas dentro de nuestra galaxia entonces está este enlace nuevamente del macro de cómo usamos todas estas técnicas no solamente para aprender más sobre la tierra pero para el universo que nos rodea bueno y con eso entonces quería que quería darles el marco el marco del patrimonio que la humanidad hoy se beneficia gracias a la exploración espacial y justo el año mayor yendo un poco atrás en el tiempo a julio del 2015 el papel tan importante que la misión Nuevos Horizontes jugaba y ha jugado y con eso me gustaría si pudiesen empezar la película por favor es ha sido más 3,000 días desde que nos dejamos la tierra ahora casi 3,000,000 miles de todo aquí donde el sol es distante y es un lugar que no nunca nunca ha visto antes Pluto y su sistemas de las monstras de las monstras de las monstras de las monstras por la humanidad de la humanidad Más de una media de la vida comenzó la exploración de todas las monstras de las monstras de todas las monstras más distantes de las monstras de cada monstras From Mercury to Neptune revealed its own startling complexity, character, and unimagined beauty. As we now approach the Pluto system, reaching farther again, this year we are about to complete the historic first era of planetary exploration. Who knows what waters await us, and these new horizons. This was the space, the space that the human being has built. estaba haciendo, estaba realmente abriendo una trayectoria, una manera de nuevo de la exploración de todo el sistema solar. Ahora podemos decir como humanidad que hemos llegado a explorar todos los objetos más importantes de nuestro sistema solar. ¿Y cómo fue que esto se logró? Y con la próxima diapositiva les quiero presentar realmente a lo que yo llamo mi equipo de soñadores, porque estos fueron los arquitectos de que hoy en día la humanidad se haya beneficiado de este conocimiento que, como veremos en unos momentos, es tan importante. Y la clave, la importante clave fue la persistencia, la persistencia de este equipo. Yo pienso que ahí hay una lección muy importante de dar a todos los estudiantes, que este tipo de cosas, cualquier sueño, solamente se logra con mucha realmente enfoque, con mucha pasión y mucha persistencia, que este tipo de cosas no se dan fácilmente. Muchas veces esta misión estuvo a punto de ser realmente cancelada por el Congreso de Estados Unidos, dado la falta de fondos. Y fue gracias a este equipo que no desistió y siguió adelante, reproponiéndola y viendo cómo podía hacerse realidad la misión que hoy en día nos beneficiamos desde conocimiento. Y yendo ya a la próxima diapositiva, les quiero presentar al embajador, al embajador Nuevos Horizontes, es este que nos ha representado en los vestigios más lejanos de nuestro sistema solar y nos sigue representando. Es una nave espacial que no es más grande que un pequeño piano de cola. Como pueden ver, está compuesta de varios instrumentos científicos. En la pequeña imagen, ahí lo pueden ver cuando están acá lo pueden ver cuando están acá, lo pueden ver al ser humano, ¿no es cierto?, en estos trajes de blanco, que son los trajes que se usan para mantener, no contaminar a las naves espaciales. Y lo que les quería más que todo aquí darle a conocer es el nombre de uno de los instrumentos, que está ahí como el contador de polvo cósmico o el dust counter, que está en la parte inferior de la diapositiva a la mano derecha, este instrumento fue completamente concebido, diseñado, implementado, construido y acoplado a la nave espacial por estudiantes. Y este es un ejemplo importante de notar porque esto es algo que Colombia podría hacer también. Podría colaborar y darle las oportunidades a los instrumentos componentes que pudiesen llegar a ser parte de una misión espacial. Porque las misiones de NASA tenemos instrumentos que han sido construidos por otras naciones y que van acopladas y se vuelan de esta forma. Así que este es un modelo que Colombia podría hacer y participar de esa forma. En la próxima diapositiva les quería mostrar la trayectoria que en Nuevos Horizontes la nave espacial siguió. Fue lanzada en enero del 2006, enero del 19 desde el cabo de Kennedy. Después tuvo un sobrevuelo en febrero del 2007 sobre el planeta más grande del Sistema Solar, Júpiter. Y lo interesante es que se usó ese sobrevuelo para entrenar más al equipo de operación, el equipo científico, de cómo manejar la nave espacial, pero al mismo tiempo se hicieron mediciones muy importantes y de ahí salió toda una revista de Science que fue enfocada en el encuentro en febrero del 2007 de Nuevos Horizontes cuando sobrevoló a Júpiter. Quería mencionar que cuando fue lanzada la nave en enero del 2019-2006 fue la nave espacial más inútil que el ser humano ha construido. De tal forma como recordarán las misiones Apolo cuando fueron lanzadas le tomó a los astronautas aproximadamente tres días hasta llegar a la luna. Nuevos Horizontes lo hizo nueve horas después de su lanzamiento y llegó a Júpiter casi un año después. Llegando a su objetivo primordial principal en julio 14 del 2015 que les voy a pasar a mostrar más información de los descubrimientos hechos por la nave por el equipo de Nuevos Horizontes pero lo importante es notar que ese trecho de la Tierra a Plutón tomó nueve años y medio siendo la nave espacial más rápida, o sea que viaja a aproximadamente 30 kilómetros por segundo. Yendo a la próxima diapositiva les quería mostrar en comparación simplemente a Plutón y Caronte a escala. Como pueden ver la esfera gris más grande es Plutón. Caronte es el que le sigue, es la única luna que conocíamos de Plutón cuando fue realmente lanzada la nave espacial y uno de los retos más grandes que a medida de esos nueve años y medio de trayectoria hacia Plutón se descubrieron cuatro lunas más, o sea que Plutón tiene ahora unas cinco lunas. En la próxima diapositiva podemos ver que realmente desconocimos mucho sobre Plutón. Sabíamos bien un año, o sea lo que le toma Plutón ir alrededor del Sol, son 246 años terrestres. Y un día en Plutón, o sea que el tiempo que le toma en rotar sobre su propio eje, son casi seis días y medio terrestres. Y rota en una orientación de oeste a oeste, que también es muy interesante porque eso nos da una pauta de su formación dentro del sistema solar. Y en la próxima diapositiva les quería mostrar realmente las mejores imágenes que teníamos de Plutón antes del sobrevuelo de nuevos horizontes. Como pueden ver, esto fue tomado por el telescopio espacial y no se puede discernir mucho, solo que había áreas más claras y otras más oscuras. Entonces, esa noche, ese día, si nos remontamos al día del sobrevuelo, ese julio 14 del 2015, cuando vimos la primera imagen que podemos observar en la próxima diapositiva, todo lo que vemos anonadados y realmente extraordinariamente sorprendidos, la cantidad y complejidad de esas superficies del planeta. Yo siempre digo, o este pequeño planeta, yo siempre digo que Plutón nos recibió por amor, porque como pueden ver, esas áreas más claras son las áreas que tienen como la forma de un corazoncito. Y la parte izquierda del corazoncito se llama, no es cierto, lo llamamos Sputnik, la región de Sputnik, porque ha propuesto que todos los nombres topográficos de Plutón sean, no es cierto, los eventos de primera que tomaron lugar por primera vez, y por supuesto el Plutón fue el primer satélite que lanzó a la humanidad a la era espacial. Y la parte derecha del corazoncito le damos el nombre de Plutón, que fue quien descubrió a Plutón en 1930. Gracias a nuevos horizontes pudimos confirmar el diámetro de Plutón, que como pueden observar es de 2.376 kilómetros. Y en la próxima diapositiva podemos poner entonces lo que yo llamo el retrato familiar, que es Plutón con Caronte, su luna que siempre está rotando y viendo la misma cara, o sea que están en sincronización. Plutón siempre ve la misma cara de Caronte, Caronte siempre ve la misma cara de Plutón. Es lo mismo que pasa con la Tierra y la Luna, están en sincronización, por eso nunca vemos la parte de atrás de la Luna. Y pueden ver entonces también a las otras cuatro pequeñas lunas que fueron descubiertas de Plutón por intermedio del telescopio espacial, que se pudieron descubrir usando una técnica muy sofisticada de ocultaciones estelares, y que se llaman STICS, NIXA, HIDRA y Kerberos. Y estas lunas probablemente se piensa que se formaron de la colisión de un mundo, de otra luna más grande que orbitaba alrededor de Plutón, y fue fragmentado por colisión, y estos son los fragmentos que quedaron de esa colisión hace más de 4.000 millones de años atrás. Entonces, yendo a la próxima diapositiva, les quería mostrar algo muy interesante que se descubrió gracias a nuevos horizontes. Como pueden ver, se ve en Plutón, nuevamente, la cara de la cual ya hablamos, con unas zonas más brillantes, unas zonas rojizas de las cuales voy a hablar, que es un descubrimiento muy importante. Y esta fotografía y esta imagen no ha sido manipulada, o sea que esta y cómo la observaríamos si nosotros estuviéramos a bordo de nuevos horizontes. Y como pueden ver, Taronte parece ser más opaca. Y así es. De esa no tiene la brillantez de Plutón, y lo que inmediatamente hizo implico que Plutón es un mundo más activo, en el cual renueva su corteza. Eso fue un descubrimiento extraordinario, porque pensamos que íbamos a sobrevolar a un mundo muerto casi. Y también que hay un intercambio de materiales, de material rojizo de Plutón al polo norte de Taronte, que es un mecanismo muy, muy interesante. Entonces, ¿qué es ese? Si vamos a la próxima diapositiva, quisiera hablar un poquito, muy breve un poco, ¿qué es ese material rojizo? ¿Por qué las superficies de una son más blancas, otras son más oscuras? Y lo que podemos ver, lo que usamos en las ciencias planetarias, en la geología planetaria, que es la especialización científica, es lo que se llama las edades relativas. O sea, que la parte más blanca, la parte izquierda del corazoncito, que te puedo mostrar, donde estaba Scutti Reggio y Tombo Rey, la región de Tombo, es más joven, porque tiene menos grante de impacto. Cuanto más una superficie ha sido como marriada, o sea, más antigua esa superficie. Mientras que la otra superficie, si se hace clic nuevamente en la misma diapositiva, va a haber más oscura, más antigua, por lo tanto. Y tiene estas gran manchas rocas, ¿qué son esas gran manchas rocas? Y nos sorprendimos que son tolinos. Y tolinos son como uno de los elementos más básicos también en el origen de la composición de los elementos que necesitamos para que se dé la vida como la conocemos. Fue muy sorprendente encontrar estos tolinos en esta superficie tan lejana, en este mundo que es el plutón, viendo una superficie con variaciones de edades, o sea, que está siendo reciclada, está siendo cambiada. Hay incluso vulcanismo hieloso que está tomando lugar en Tombo en día. Y una de las... Si vamos a la próxima diapositiva, lo quiero llevar a ver unas imágenes más cercanas que se tomó de esa superficie. Esta es la región nuevamente que vemos ahí del corazoncito de la área más grande vecina, de donde estaba Stutman Grillo y Clyde, en la región de Clyde Tombo. Y es como si damos de vuelta desde otro clic a esa diapositiva, podemos llegar a ver, vamos más y más cerca, a estas grandes regiones de montañas, de kilómetros de alto, que en sus laderas están cubiertas de este material orgánico que son los tolinos. Y lo interesante es que estas grandes montañas son hechas de un elemento que nos sorprendió completamente que es agua, agua en forma de hielo. Eso fue extraordinario, un gran descubrimiento. Y si vamos a la próxima diapositiva, una de las cosas que queríamos hacer por los horizontes era descubrir realmente la mayor su composición. Y aquí vemos en diferentes colores, en verde, en monóxido de carbono, en amarillo, en nitrógeno, en amonía, porque pueden ver en gran abundancia, en color magenta o rosado. Pero encontrar esa gran cantidad de hielo de agua fue realmente una gran sorpresa. Y en la próxima diapositiva pueden ver la distribución del hielo de agua como está concentrada más en la parte ecuatorial y hacia la parte sur de este pequeño planeta. Las temperaturas de la superficie de Plutón cuando lo sobrevolamos lo pueden ver ahí en más o menos 233 grados centígrados bajo cero. Bueno, pero ¿qué fue la otra sorpresa tan grande? fue que cuando vemos esta área de la parte del río del Corazoncito de Sputnik Rijos podemos encontrar, nos dimos cuenta, tomamos varias imágenes una tras la otra y vimos movimientos, movimientos de témpanos como en esta capa hielosa del planeta que estaba bordeada por estas montañas de hielo de agua que vimos anteriormente. Pero esa rotación nos dio una pauta de algo extraordinario que realmente este pequeño mundo que es Plutón es un mundo con océanos, bajo esa corteza de agua, con elementos líquidos. Entonces, fue, ha sido una gran, fue realmente, nos ha cambiado completamente el bosqueo porque realmente una de las preguntas más básicas que todos nos hacemos es cómo se originó la vida aquí en la vida, cómo llegamos a donde estamos aquí en el planeta Tierra, cómo se originó ese avivio. y uno de los elementos claves es el agua y especialmente el agua en forma líquida. Sabemos, si tenemos tres elementos que es material orgánico, agua en forma líquida y una fuente de energía, tenemos realmente los ingredientes claves para que la vida se vea como los conocemos. Y aquí en Plutón llegamos a encontrar por lo menos esa conjunción de ingredientes que potencialmente no solamente está esta área hecha de hielos exóticos pero hielo abuoso como parece estar que ese hielo se ha derretido debajo que hay un fuero más caliente que Plutón tiene en su núcleo que produce estos cambios estas variaciones y ha producido nos da la pauta de un planeta también que tiene una atmósfera muy compleja e incluso tiene una capa de ozono que les mostraré en unos momentos. Entonces eso fue un gran descubrimiento Plutón es un planeta pequeño que tiene océanos. Y realmente dos entonces la pregunta clave es ¿qué es Plutón? ¿es planeta? ¿no es planeta? ¿cómo? Y si nos ponemos a ver en la próxima diapositiva y solamente en este diagrama vemos la masa de cada planeta en nuestro sistema solar distribuida por la distancia o sea su lejanía del Sol cuando hablamos de uniones astronómicas quiere decir una unidad astronómica que es la distancia del Sol a la Tierra y aquí lo pueden ver distribuimos y si ven que los planetas terrestres están agrupados y los planetas casionzos están agrupados también pero Plutón no cabía no cabía ninguno de esos dos grupos y siempre se consideraba yo sé cuando yo fui a la escuela también en mi bella Barranquilla y en Colombia siempre se habla no sé se hablaba de nueve planetas como nosotros fuimos ¿no es cierto? pero esa es la forma antigua de ver a nuestro sistema solar hoy realmente si vamos a la próxima diapositiva les quiero presentar a nuestro nuevo sistema solar y gracias a la opción Nuevos Horizontes hoy sabemos que hay muchísimo más dentro del cinturón de Cuiper que es donde orbita Plutón y podemos encontrar otros mundos del mismo tamaño de Plutón como Eris Maquemache Kamea estos son todos pequeños mundos que están orbitando en el cinturón de Cuiper y que parecen ser tan complejos como Plutón entonces Nuevos Horizontes si sigamos a la próxima película la misión de Nuevos Horizontes realmente este pequeño embajador robótico que está viajando en los vestigios de nuestro sistema solar dentro del cinturón de Coiter si por favor puede empezar la película nos está dando un nuevo bosquejo y ahora les quiero mostrar esta película porque es interesante cada uno no sé si han empezado la película ya no si por favor pudiese empezar la película les agradezco mucho y perdónen quizá esto es un poco complejo suponerles tantas películas pero le quería realmente pienso esta última que les quiero mostrar me parece muy importante porque esta película en esta diapositiva en la que está la próxima diapositiva les puede les da una idea cada uno de estos puntos blancos que van a ver en la película proyectados son puntos reales o sea que eso simboliza un objeto que ha sido descubierto en el cinturón de Kuiper pero claro mostrando el no es cierto mostrando en el centro a nuestro sol la estrella principal de nuestro sistema solar que es el sol que es la siguiente es la siguiente es Bueno, muchas gracias, entonces, esta película era realmente presentándoles al nuevo Sistema Solar y ya, o sea, que cuando la próxima vez que les pregunten cuántos planetas en nuestro Sistema Solar, ahora tenemos que decir 8 planetas y miles y miles de planetas pequeños. En la siguiente diapositiva les quería mostrar, entonces, ya la última diapositiva, ya cuando la nave espacial... ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Muy bien, cuando la nave espacial ya se alejaba del frutón y esa capa semi-azulosa es la capa de ozono, que como ustedes saben, que un planeta pequeño, grande, teniendo una capa de ozono muy importante en nuestro planeta, gracias a que tenemos esa capa de ozono, es lo que nos protege de los rayos de alineos ultravioleta. Bueno, en la próxima diapositiva les quería decir dónde están los horizontes, cuál es su próximo objetivo. Los horizontes ahora están volando a otro nuevo mundo en el cinturón de Cuiper. Y si pasamos a la próxima diapositiva, titulada Explorando el cinturón de Cuiper, esta exploración empezó desde el 2016 y va a continuar hasta el 2021. El próximo objeto, el próximo mundo, como pueden ver ahí en la trayectoria, se llama MU69, en la trayectoria de la línea amarilla, y es donde está la nave espacial, es su próximo objetivo a sobrevolar. Este fue un nuevo mundo que fue descubierto en el 2014. Yendo a la próxima diapositiva, si le podemos hacer dos clics rápido, realmente este es un mundo que recién se descubrió, que sabemos muy poco sobre él, sabemos que es un objeto que tiene a lo mejor de 22 a 25 kilómetros de diámetro, y es realmente el objeto potencialmente más antiguo que ha quedado de los vestigios, o sea, primitivos de la formación del sistema solar. Poder sobrevolarnos nos va a llenar, nos va a dar un eje de conocimiento importantísimo de cómo se originó nuestro sistema solar, y quizá incluso de cómo llegó la vida a la Tierra. Y por eso les quiero invitar, están todos invitados, enero primero del 2019, a que exploremos este nuevo mundo, MU69, que va a sobrevolar la nave espacial Nuevos Horizontes, y estamos por lanzar una competición que está abierta a todos en el planeta para darle un nuevo nombre a MU69. Entonces, si buscan Plutón, NASA, ya para mediados de este mes, van a ver las instrucciones, si un niatino quiere mandar una sugerencia de un nombre, ahí están los requerimientos para hacerlo, espero que ustedes lo consideren. Bueno, y con eso ya terminaba con... Quería dar una pausa, si deseamos la pregunta, si no quisiese seguir ya con la iniciativa, la que quería mostrar en breve, que es la segunda presentación. Entonces, doctor Santos, usted me dice si hacemos pausa para preguntas ahora, o continuamos con la... es realmente la propuesta de la iniciativa que no se presenta en el NEA. Si llegara a dar paso, tu acento, me decía, tú eres orgullosamente colombiano o argentillera, pero tienes un acento argentino bastante marcado. La verdad que los sentimos, pues, muy orgullosos de que compartas tu conocimiento, eres generoso. Entonces, vamos a... ¿Tarío Mesa? Entonces, sí. Adriana, una pregunta. Si Plutón quiere controlar su órbita, o sea, todos, todos están circulando alrededor del Plutón, básicamente están bajo su virtudencia, ¿por qué se le sigue considerando un planeta enano? Gracias. Sí, lo que ha pasado es que hay... está la Unión Internacional Astronómica, que es la responsable de las definiciones y también de darles los nombres topográficos a los planetas o los nombres a nuevos mundos, o... ¿no? Es la organización responsable. Y... Ojo, justo fue a finales del 2005, casi en el 2006, cuando la misión fue lanzada, que la Unión Astronómica decidió, internacional, decidió cambiar la definición de lo que es un planeta. Porque se venían descubriendo tantos objetos, como les mostré. Entonces, volvieron a ver la definición y se decidió que la definición... Para que sea un planeta, tiene que ser un objeto que orbite alrededor de una estrella, ¿no es cierto? En nuestro caso es el Sol, en el caso del Sistema Solar, y que pueda barrer de polvo o de partículas su órbita a medida que lo orbita. Y ahí fue donde Plutón no llegó a llegar a cumplir ese requerimiento porque hay muchas partículas alrededor, ¿no es cierto? No solamente las cinco lunas, pero otras partículas mucho más pequeñas que no llega a barrer completamente de vestigios, de partículas su órbita. Por lo tanto, se lo definió como y se lo sigue definiendo hasta estos momentos como un planeta menor. Pero gracias a estos descubrimientos que se estamos haciendo, estamos viviendo una era extraordinaria de descubrimientos, de reescribir todos los múltiplos astronómicos y del conocimiento del ser humano porque pienso que vamos a llegar a reclasificar, estamos descubriendo nuevos objetos, no solamente en el cinturón de Puiper, pero objetos incluso en el cinturón de asteroides que están, ¿no es cierto?, entre Marte y Júpiter que recientemente se descubrió un asteroide que parecía un cometa y era un asteroide con un núcleo doble, pero está emitiendo emisiones de gases como si fuesen las colas de un cometa, entonces es un objeto que no cabe en ninguna clasificación. Por lo tanto, es parte de la evolución científica, ¿no es cierto?, que cada descubrimiento nos trae a reanalizar, a reestudiar y es lo que estamos viviendo en estos momentos y sobre todo esas clasificaciones se van a tener que reestudiar con todos los descubrimientos que se están haciendo. Gracias por la pregunta. La pregunta, Gabriel Francisco. Muy buenos días, doctora Adriana. Quisiéramos conocer en estos nuevos incendios de medicamentos alrededor del sistema solar, ¿cuál de ellos tendría la posibilidad de ser colonizados por los terrestres, por nosotros, en vista de que estamos realmente muy preocupados por el avance del biólogo ambiental que está subiendo nuestro planeta? Muchísimas gracias, señores. Vivimos en un planeta que está en constante evolución y nuestra presencia como especie cambia su evolución en el planeta. es algo muy evidente. Es algo muy evidente. Entonces, uno de los objetivos que la NASA y otras agencias espaciales alrededor del mundo están planteando es la exploración de Marte como misión estripulada para colonizar eventualmente y tener una presencia permanente. Y ese es el objetivo porque realmente nosotros aquí somos una especie temporaria. Nuestro planeta la Tierra es nuestra cuna en estos momentos pero pienso que se nos prestó por un tiempo y tenemos es una obligación si vamos realmente a llamarnos una especie inteligente de que tenemos que explorar el espacio ver otras áreas habitables para nuestra especie dentro incluso de nuestro sistema solar porque incluso el Sol tiene una vida límite. Nuestra propia estrella o sea que nos tenemos que evolucionar de ser de salir de una especie interplanetaria o sea que podamos viajar de planeta a planeta a eventualmente evolucionarse a ser una especie interesante desde el arte que haremos de estrella a estrella. Entonces es realmente este es el futuro de nuestra especie es algo que Colombia debe ser parte que Colombia tiene la capacidad tiene el conocimiento es es la necesidad de preparar a esta futura generación para que sean parte de toda esta exploración ¿no? porque así que el próximo meta para la humanidad sería ir a Marte Marte tiene agua líquida que es accesible en el subsuelo Marte tiene campo gravitacional que protege que bueno seríamos mucho más lineanos porque Marte es la mitad del diámetro de la Tierra pero también tiene una atmósfera que podríamos vivir en Marte solamente con con un equipo ¿no es cierto? mucho más liviano y todo eso ya se viene ya se viene venimos trabajando en NASA en eso ya por ya por yo digo realmente cuatro décadas porque desde las primeras misiones robóticas y ahora ya en el 2025 se piensa lanzar una misión tripulada que probablemente usaremos a la luna como escenario de sangre usamos a la luna como Marte para entrenar la computación y realmente también tratar las órbitas y el equipo que se usaría para después mandar hacer replicar eso en Marte en el planeta rojo así que Marte es la próxima meta para nuestra humanidad muchas gracias si me escuchas muchas gracias doctor Ocampo yo creo que podemos acercarnos toda la mañana pero sabemos la generosidad de su tiempo y el compromiso que creo que está llegando bastante tarde sin lugar a dudas participaremos en el concurso que les he invitado yo convoco a Zocénica y a Zocénica para que hagan una convocatoria de inmediato para ponerle nombre a este nuevo planeta ¿se ve? el plazo de gente que es a medida ¿a dónde? ¿el gobierno? si si pueden buscarlo pluton.nasa yo mantendré a la doctora la moralista bien informada para que se vean exactamente cuando pero no pide a irme sin hablar de la iniciativa porque esto es una convocatoria muy importante que quisiera ser agoniantinos que yo pienso que puede ser muy importante para el futuro de Colombia entonces si me pudiesen regalar unos 10 minutitos más es posible quiero pasar a la otra a la otra presentación es posible doctor Santos bueno entonces no sé si ya está siendo proyectada la primera diapositiva titulada de desarrollo de una cátedra de ciencias en pastillanes en Colombia si si wow ya estamos hablando ¿quién no está si esa era la pregunta única la pregunta la pregunta es que ¿qué proyecto podemos adelantar en conjunto con esta universidad y los ingresados que tiene una respuesta la estamos montando en este momento doctora Adeliana bueno bueno entonces voy a saltar varias de las diapositivas para ser más efectiva pero esto es realmente una iniciativa porque es algo que nos damos cuenta que en Colombia hay mucha capacidad muchas ganas yo tengo el privilegio de ser parte de orientar a los estudiantes colombianos que están trabajando y estudiando y haciendo sus carreras dentro de Colombia pero también fuera de la es un problema de la fuga de cerebro porque esos estudiantes no vieron los medios económicos para poderse y estos brillantes brillantes que ahora por ejemplo estoy hablando de estudiantes que ahora están estudiando en Europa otro también en México haciendo su maestría y doctorados en astrofísica en ciencias planetarias entonces pienso que es importante es una ecuación que cambia en Colombia y quisiera tratar de ayudar y aquí es la iniciativa que venimos trabajando con la Academia de Ciencia de Colombia el doctor Enrique Forero y no sé si ya está la primera diapositiva proyectada estamos en eso inclusive al doctor al doctor Forero lo llamamos pero se encuentra en Buenos Aires en ese momento y queríamos tener otra sorpresa pero nosotros logramos ah bueno muchísimas gracias por tratar eso eso desde ya bueno yendo a la segunda diapositiva entonces si si perdón bueno esto es una iniciativa que estamos presentando en equipo y lo quiero hacer muy claro el doctor Forero es un personaje importantísimo en esta iniciativa porque yo pienso que esto es una iniciativa que tiene que empezar dentro de la Academia de Ciencias de Colombia y él muy gentilmente accedió a tomar el interajo con esto entonces por eso quiero invitar a la Uniantino que se acerquen a la Academia de Ciencias que lo inviten al doctor Enrique Forero para que a ver cómo podría ahora en cuanto les pueda mostrar en la diapositiva podría Uniantino ser parte de esta iniciativa si ustedes lo ven como algo que les pueda interesar pero este les puedo hablar no sé si las diapositivas están ya proyectadas no sé no sé no sé ya 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 la tenemos es que en alas del tiempo como sabíamos que tuvo a las 11 de allá y desde acá tenías un compromiso pero muy generosa en parte creo que ya si 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 no tuve que como le mencioné al doctor Alain Santos lo retrasé para poder estar de la escuela esta mañana nuevamente quisiera hablar de esta iniciativa porque pienso que esto es algo concreto para el avance de Colombia en la área de ciencias espaciales entonces si me pudiese dar unos minutos para hablarles sobre esto si si yo creo que la mayoría estamos de acuerdo pero vamos a hacer un esfuerzo con el esfuerzo de los congresos o vean ¿están de acuerdo? bueno a ver se puede ser un congreso listo finalmente bueno estamos en la primera pasos la siguiente en que diapositiva nos colocamos bueno empecemos en la diapositiva tres porque el espacio y ahí muy brevemente porque el espacio ahí estamos doctor ya bueno no es cierto el espacio es un elemento unificador el espacio es un elemento que trae la innovación como para un breve ejemplo 25% de la populación en Estados Unidos ese 25% es están en carreras de ciencia tecnología e ingeniería así todas esas personas han sido muchas realmente inspiradas por la por por el alcance por la carrera espacial y de ese 25% son los que producen más del 50% de la innovación y de las soluciones para nuevos productos nuevos elementos entonces una por eso la inversión en el espacio es tan importante y el espacio si tomamos el ejemplo de India que es increíble un país que yo pienso son los retos más grandes todavía que Colombia sin embargo ellos decidieron invertir en la exploración espacial porque saben de ahí va a salir la innovación y soluciones para la sociedad de su país y es el único país en desarrollo que exitosamente está orbitando una nave espacial alrededor del planeta robo del planeta Marte así que yo pienso que eso es admirable que no podemos parar decir no no tenemos medios no podemos si India lo ha podido hacer pienso por los retos que ese país tiene Colombia también lo tendría que poder lograr bueno en la próxima diapositiva porque ciencias espaciales en Colombia también realmente tendrá en la diapositiva cuatro es incluyendo la exploración espacial cómo esto va a beneficiar para que el país se participe no solamente el observador pero siempre partícipe en la exploración espacial para que se capacite más haya más gente preparada para ser parte de este diálogo internacional de la exploración espacial también enfrentar mejor los retos del futuro del país y traer soluciones innovadoras y también traer nuevas fuentes económicas para el país porque definitivamente si uno tiene que pensar los próximos tri tri millonarios que van a salir de este planeta va a ser esos van a salir de la carrera espacial bueno la próxima entonces lo que es la iniciativa en la diapositiva cinco la iniciativa de la Cátedra de Ciencias Espaciales y aquí Ciencias Espaciales está definiendo en una forma muy amplia no solamente incluye la astronomía la astrofísica las ciencias planetarias la librería espacial la ley biofísica o sea el estudio del sol el estudio de la tierra la ingeniería la medicina espacial las leyes espaciales incluso el comercio espacial la arquitectura espacial y sería una cátedra virtual o sea que esa es la definición que estoy proponiendo de Ciencias Espaciales sería una cátedra virtual y distribuida entre las diferentes universidades de Colombia o sea que cada universidad podría ya moviéndonos a la próxima diapositiva este no podría ser un centro de excelencia diferente en los diferentes tópicos de las ciencias espaciales y para que demostrar los requerimientos serían importantísimos demostrar que esta cátedra de ciencias espaciales puede ayudar al plan nacional de Colombia y determinar plazos con metas para que esto sea establecido y la cátedra y eventualmente también acreditada la ley internacional entonces eso sería muy importante el interés estudiantil había que no es cierto estar porque tengo una gran cantidad de estudiantes que se han organizado ellas y ellos mismos para estar envueltos en esto entonces yo pienso que esos estudiantes hay que dar la voz hay que dar un apoyo y un sistema para ampliar sus conocimientos entonces establecer la cátedra con un plan para que fuese acreditada a nivel internacional sería muy importante en conclusión con varias universidades con la gran mayoría de universidades alrededor de Colombia las ventajas en la próxima diapositiva es que no se requeriría una nueva infraestructura esto se haría usando la tecnología de hoy en día que no cuesta más que realmente es usando no es cierto la infraestructura nueva como lo estamos usando ahora sino por Skype por Whatsapp se pueden dar cursos se pueden hacer convocatorias se pueden hacer diapos y sería se usaría la capacidad académica y cursos ya existentes solo se le agregaría como un año o dos años más para la licenciatura para que tenga una especialización que podría equivalerse a una maestría y se podría hacer maximizar esto con alianzas con otras universidades internacionales yo ya sé que la universidad de Arizona en Tucson está muy interesada en hacer enlaces con Latinoamérica si yo ya he hablado con ellos a ver si lo podrían hacer con Colombia y están dispuestos de ir a Colombia a hablar y tienen uno de los mejores cátedras de ciencias espaciales en el mundo no solamente eso sino que ellos tienen incluso están involucrados han construido sus estudiantes con los profesores instrumentos que han volado y están volando en el sistema solar entonces se establecería un factor diferencial más para Colombia implementando esta primera cátedra virtual me quiero dar una énfasis a eso virtual porque no hay necesidad que se regre no hay infraestructura que se necesiten incluso nuevos fondos sino que esto es más un esfuerzo de coordinación entre universidades por eso la Academia de Ciencias jugaría un papel muy importante para que lo lideren y así se atraería más efectivamente a estudiantes del continente este tipo de cátedra virtual y distribuida no existe en ninguna parte del mundo entonces esto es algo como lo digo el factor diferencial yendo allá a la próxima diapositiva ya casi terminando en el mecanismo para el plan para implementarla nuevamente se usarían las especies de unidades ya existentes en las universidades por ejemplo de unidadino que tiene muchas áreas desde el área de ingeniería no creo no creo que usted tenga ingeniería aeroespacial pero justamente ahí es donde se le podía agregar dentro de la ingeniería eléctrica o mecánica o estructural se le puede agregar un año o dos años más para que ese estudiante salga con la especialización en ingeniería aeroespacial haciendo enlaces con otras universidades como ya mencioné la universidad del curso que está muy interesada y de esa forma ese estudiante se está creando la capacitación y sale muy bien preparado para poder no sé ayudar a Colombia y a que Colombia sea parte de todo este diálogo de la exploración espacial bueno yendo ya a los próximos pasos sería la academia de Ciencias de Colombia podría ser un llamado a todas las universidades hubo una reunión que la academia de Ciencias ya convocó tengo entendido que alguien de Uniandino yo no pude estar ahí presente entonces no sé específicamente pero el doctor Forero le puede informar quien de Uniandino estuvo pero para iniciar la convocatoria para entonces la iniciativa para la formación de esta cátedra virtual distribuida dentro de Colombia a invitar a las universidades que estén interesadas que quieran entorzar establecer entonces un acuerdo para liderarlo y ese acuerdo está al acuerdo no cierto de la cátedra virtual distribuida enfocaría primero en todo en unas pocas especialidades y eso habría que lanzar el prototipo de la cátedra lo bien que funciona y después irle agregando más y más especialidades como las que definía anteriormente entonces eso sería y este prototipo podría ser incluso no sé actualmente presentado al Ministerio de Educación de Colombia para que pudiese ser avalado y se podría formar un grupo internacional paralelo de asesores que podría ayudar a la academia y a las universidades no es cierto no solamente a dar cursos pero también dar charlas enfocadas específicas en los diferentes tópicos y enseñar también así remotamente y también guiar el desarrollo de la cátedra del prototipo del cual se habla y hay muchos colegas y manos parlantes que están muy interesados en ayudar dentro de NASA y fuera de NASA que podría hacer ese enlace entonces básicamente ya con eso termino la diapositiva 10 no es cierto gracias por su atención es algo vital la capacitación de la área espacial para Colombia para el futuro del país el espacio es un vehículo no solamente de innovación de avance de conocimiento es el futuro de nuestra especie y es un vehículo de paz también entonces este es un momento claro es una coyuntura excelente para que Colombia se lance en la parte de la exploración espacial y si Colombia quiere pensar eventualmente en tener una agencia espacial o un consejo espacial es importante que tenga primero una cátedra de ciencias espaciales para que tenga la gente capacitada y que esos cerebros no se fuguen fuera de Colombia que es lo que está pasando ahora porque no tienen la posibilidad de tener carreras espaciales dentro de Colombia bueno muchísimas gracias espero que mi amigo considere esta iniciativa y que se acunte y que se ponga en contacto con el doctor Enrique Forello y mi persona para poder desarrollar un plan más específico muchas gracias 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 aplausos 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 lo más viable sería comienzos del próximo año a lo mejor en febrero o marzo en esa época estaremos atentos mil gracias doctora Adriana en nombre de los participantes al congreso comunitino infinitas gracias y al más allá de las estrellas un abrazo muy bueno muchísimas gracias por su paciencia por la flexibilidad de los orientinos doctor Santo por la invitación quiero agradecer a los orientinos por la bellísima bellísima homenaje que me hicieron al hacerme llegar la hermosa este bueno bella de cristal de vidrio que me hicieron llegar por mi participación aunque sea de esta forma en este evento tan importante así que le agradezco a todos su gentileza su sensibilidad y por haber dado la oportunidad de participar de esta forma muchísimas gracias y muchas gracias no es cosita no es cosita con mucho cariño ese organismo que te enviamos que lo mostraste me mandaste unas fotos lo tienes en tu oficina en la ONU un saludo de la NASA en la NASA aquí está escuchando o está con nosotros el rector de la Universidad de Irlandes como tú supiste que estaba atenta el vicerector Eduardo está muy afectado muchas gracias un abrazo muy especial y cerramos esta transmisión un abrazo un abrazo un abrazo